La policía La policía no llora. Si tú lloras, todo se acaba. No voy a llorar, ¿vale? ¿Me lo juras? No llorarás, pase lo que pase. Te lo juro, todo va a salir bien. ¿En serio? Claro. Estás llorando. No lloro, te lo he jurado, coño. ¿Y si entra una enfermera, juras tú que le enseñas las tetas? Lo juro. Las dos. Las dos. Ay, Marta, Marta, perdona. Perdona, pero es que yo aquí creo que Ada nunca daría un beso a Laura, ¿eh? Yo creo que Laura aquí sí que le daría un beso a Ada. Que no, hombre, que no. Con lo que tiene Ada en la cabeza, ¿no? Pues precisamente por eso se lo ha marcado el director. ¿El director? ¿Tú le ves? ¿Tú le ves? ¿Aquí? Dirigiéndonos. ¿Eh? Pues ya está. La ventana, ¿qué altura le ponemos a la ventana? Mirad, la mesa. ¿La mesa? Vale. Sí, venga. Uy, me he quedado helada, ¿eh? ¿Quieres un poco de té caliente? No, no, ya sabes que a mí no me gusta el té. Venga. Venga. Venga.